Amigas y amigos, les saluda Emanuel Abdala, el cantante saltillense, y quiero invitarlos para que el próximo jueves 19 de enero no se pierdan en punto de las 8 de la noche una entrevista, música y muchas anécdotas aquí en el programa de Cazador de Ídolos que se transmite por el Facebook Live y por YouTube. Acompáñenos y conozcan un poquito más de la vida de un servidor Emanuel Abdala, el cantante saltillense con Martín Tristán en el Cazador de Ídolos. ¡No se lo pierdan! ¡Saludos!